Por aquí llegaron de recursos naturales desde San Juan, los inspectores que vienen de San Juan acaban de llegar. Ah, mira, vinieron con las letrinas otra vez. Llegaron las letrinas. Aparentemente Sol y Playa no les permitió entrarla por adentro del complejo y las vienen a traer por acá porque ellos habían pedido que las entraran por el otro lado porque era más fácil. Pero pues como ellos son así tan buenos, aquí están. Otra vez con las letrinas. Pero por lo menos tienen las letrinas. Cuidado, vente para acá, para acá, para acá. Dale reversa. Aquí llegaron las letrinas para los trabajadores y los contratistas que van a estar trabajando aquí. No, no, ellos no pueden esperar a que ellos terminen de hacer lo que están haciendo. Tienen que traer las letrinas por acá porque pues Sol y Playa es todo así. Bien cedre. Pero no, 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 no. de la montañita, ahí se ven, mira los apartamentos controlados y al frente no vieron la rica mira a ver donde me van a poner los baños porque eso no puede entrar a ver la rica pero ellos le pidieron el museo se les dijo que lo entrara por el medio lado porque ellos estaban haciendo esto, era más fácil ellos, usted no lo voy a tener a ver no lo dejaron entrar, yo lo tengo que andar a la rica pero cuando ellos vinieron por los camiones de cemento, ellos si pudieron pasar el camión por dentro de la rica y aquel camión era más grande que él o quizás lo quieren poner al lado del tampón vamos a ver vamos a ver ay yo pensaba que eso pensaba más que no se vaya a pinchar un pie y ¿pueden ir adentro? adentro lo van a poner Allá adentro que van, hay que posar ellas allá adentro. No, yo me dijeron que lo iban a poner allá adentro, pero yo quiero ver dónde lo van a poner, en dónde lo van a ubicar. Sí, la detrina, ¿qué van ellos? No, ellos la van a ubicar donde vamos nosotros. Cerca de nosotros probablemente. Sí. Pero también. ¿Y que se beneficia? No, no, que no nos beneficiemos nada para llegar a perto de nosotros. Sí, no, pero no podemos irse, pero solo tenemos una hija. Ah, pues. Pero hasta que vaya para la pesta. Sí, pero los van a poner al lado del departamento, para gober. Para gober. Y al lado de los departamentos, de la gente donde no querían la piscina. ¿Hay mucha gente adentro que no querían la piscina? Habían unos campos, sí. ¿Por qué es que la querían? Lo que pasa es que había unos que se opusieron. Lo que pasa es que los otros hacen más ruido. Sí. Y los callaron. Bueno, pues aquí seguimos. Ya llegaron los baños. Se están reuniendo allí los de recursos naturales, haciendo las inspecciones y las cosas. Todavía brilla por su ausencia el gerente del proyecto. Pero, pues. Aquí parece que esto es manga por hombro, yo no sé. Pero, pero ahí estamos. Estamos. Déjame ver. Déjame ver. Está bien. Está bien. ¿Qué? Después si apesa, se da que ya. Que la limpia. Tiene que venir a limpiar cada cinco tiempo. Bueno, yo no creo que ellos tenían un montón de empleados tampoco. Hicieran dos letrinas. Ahí están las mismas personas. ¿Qué compañía es esa? No sé, Portosano. ¿Qué compañía la escogieron ellos? Claro, ellos escogieron todo. Ellos escogen al contratista y el contratista subcontrata todas las otras cosas. El contratista se encarga de todo, del proyecto. Pero él sale como un millón, está juzgado. Así que está bien, está bien. Y la millonada que deben haber gastado en abogados. Sí, pero ponganle su dinero en ayuntamiento. Defendiendo lo indefendible. Mira, pusieron tres letrinas, por lo menos, está bien. No pueden por la vetrina. Pues nada, aquí seguiremos informando más tarde cuando pase otra cosa, porque las letrinas de momento interrumpieron todo. Que tengan un buen día.